Hola, Sil, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y exactamente eso es lo que ha sucedido. Parece que todavía Fernando Carrera y su familia no pueden vivir en paz. No solamente tuvo que soportar 7 años en prisión de manera injusta en una causa armada. Él apunta y acusa a la policía, sino que además ahora es víctima de amenazas. Hoy, un día que no es un día cualquiera. Es el día en el que se están cumpliendo 8 años de la denominada masacre de Pompeya, ocurrida el 25 de enero del año 2005. Y es el primer aniversario de esta masacre en el que Fernando está en libertad. Por eso las amenazas. Amenazas que vamos a observar y vamos a recorrer junto con Fernando. Se han plasmado en, no solamente, Fernando, prenderte fuego a la puerta de tu casa, sino además con una inscripción que realmente asusta, ¿no? Sí, exactamente. Esto pasó anoche 3 y media de la mañana. Estábamos durmiendo, escuchamos una explosión. Nos despertábamos sobresaltados y vimos que se estaba incendiando la puerta, primero de afuera, después el fuego pasó por debajo de la puerta, tomó del otro lado. Por suerte es una puerta de chapa. Inmediatamente nos llamamos al 911. La policía tardó un rato en venir, para cuando vino ya se estaba apagando sola. Justamente porque no es combustible la puerta, porque se chapa. Y bueno, cuando vino la policía, recién alrededor de 40 minutos después de la primera explosión, recién ahí nos animamos a salir a la vereda y vimos que había una inscripción también en el portón, haciendo referencia a, bueno, contale a Agarré, dice, ¿no? Bueno, hablándole a la Ministra con un insulto hacia vos y un ataúd dibujado allí. Sí, 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 así es. Hablándole a la Ministra también porque vos te desempeñás actualmente en el Ministerio de Seguridad y además el Ministerio de Seguridad de la Nación ha colaborado también para tu liberación, ¿no? Sí, el Ministerio fue uno de los pilares del fallo de la Corte que termina con mi liberación porque es quien abona nuestra teoría de que, digamos, la única verdad que venimos contando desde siempre que es que la policía estaba equivocada y que tratando de tapar ese error fue que armaron toda esta causa. El 23 de febrero del año pasado la Ministra emite un dictamen donde dice eso y recalca el horroroso accionar de la policía en aquella oportunidad y separa de su cargo a 8 policías, bueno, que hoy están en disponibilidad preventiva, los 8 policías que participaron del operativo que culminó con mi detención y con la muerte de 3 personas inocentes también. Y bueno, sumado a eso, mi trabajo en el Ministerio, que nada tiene que ver con un control sobre la policía ni mucho menos, sino que es una función meramente administrativa, pero que posiblemente moleste a más de uno. Fernando, te escuchan mis compañeros en los estudios de 360 TV. Fernando, ¿cómo estás? Claudio Elvarenki, Silvina Gualtieri, te estamos escuchando y lo primero que queremos, la verdad en mi caso, mandarte un abrazo. Y has pasado un calvario tan tremendo, me tocó alguna vez hablar con Piñeiro, también ver su película, pero nada como el testimonio tuyo. ¿Tenés ganas ahora de qué? ¿De mudarte, de irte de ese barrio, de irte del país, de cambiar de vida? ¿Qué le pasa a una persona que sigue sufriendo y padeciendo esta suerte de tortura? Y sí, es un poco de todo eso, ¿no? Es un poco de ganas de mudarnos, de ganas de que todo esto se termine de una vez por todas. Estamos en búsqueda de la totalidad de la justicia para que se termine nuestro calvario y fundamentalmente para que las personas que fallecieron en aquella oportunidad puedan descansar en paz también. Desde que estás en libertad, ¿es la primera amenaza que recibís? Sí, yo en lo personal, sí. Había sido amenazado con anterioridad Enrique Piñeiro cuando se estrenó la película y con posterioridad había sido amenazado el testigo Luis Ríos, que es el testigo que estaba en el punto exacto donde comienza todo y donde la policía dice que yo empiezo a disparar contra ellos cuando en realidad lo que sucede es todo lo contrario. Yo intento evadir un auto no identificable de policía que resulta ser el móvil de la comisaría 36, pero que yo en ese momento confundo con ladrones. ¿Y nunca pediste seguridad o no te brindaron seguridad? En estos días te consulto también. No, bueno, ahora está el Ministerio de Seguridad, está enviando seguridad justamente. Hoy. Entiendo que es de Gendarmería Nacional, hoy. Y bueno, tenemos en este momento la custodia de la Policía de Buenos Aires. Pero no, hasta el momento, como no había sucedido nada y como yo por ahí estaba un tanto descolgado de lo que era, lo que sucedía en el medio libre, ¿no? Yo lo viví todo desde la cárcel y por ahí no tenía noción de toda la gente que se había visto afectada con mi liberación. ¿Sabés de dónde viene? Por eso que nunca solicité custodia. Fernando, no sé si quizás querés decirlo públicamente, pero en tu cabeza, ¿sabés de dónde viene? ¿Quiénes son? ¿De dónde viene esta amenaza? ¿Los tenés presentes? Tenemos sospechas, pero yo creo que lo mejor es dejar que quienes saben trabajen y diluciden ellos de dónde pudo haber venido todo esto, ¿no? ¿Y tu familia qué dice? No, estamos todos muy consternados. Nosotros tenemos tres hijos y es realmente muy duro para todos. Fundamentalmente para ellos que les ha tocado crecer con todo esto y ahora, bueno, cuando parece que todo se está tranquilizando un poco y que podemos comenzar como a rehacer nuestra vida de alguna manera, sucede un hecho como este que medio te descoloca, pero estamos tratando de apuntalarnos entre nosotros y de estar bien, ¿no? Bueno, ojalá que eso ocurra, que puedas encontrar tranquilidad para vos y tu familia. La verdad que ya has pasado un calvario tremendo. Ojalá que esto se termine, que se termine ya para vos y que se termine algún día para todos como sociedad, ¿no? Te mandamos un fuerte abrazo, Fernando, y gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Claudio, Silvina, si me permiten, si tenemos unos minutos para recordar. En primer término, aquella masacre de Pompeya en el año 2005, a muchos periodistas nos tocó cubrir eso que sucedió. Y lo que nos pasó a todos los que estábamos allí trabajando y haciendo nuestra labor de cronistas de calle, fue que entrevistamos a muchos testigos que después nos enteramos por la película de Piñeiro que eran testigos plantados, que eran testigos truchos, plantados por esta causa que se había plantado todo a punta a la policía. Hoy vos preguntabas, Claudio, bueno, ¿quiénes pueden haber llevado adelante este atentado sin acusar a nadie, sin saber y sin tener las pruebas suficientes? Eso es materia de investigación. Ahora saquen sus propias conclusiones, ¿no? Hay ahora una causa que todavía sigue su curso, porque Fernando está en libertad, pero la Corte lo que ordenó fue revisar este caso, lo está revisando casación. A partir de allí lo tiene que revisar también el TOC, el Tribunal Oral Criminal Número 14, que es el mismo tribunal que ratificó la sentencia de primera instancia que lo metió preso a Fernando. Por lo tanto, esta historia todavía no terminó. Muchísimas gracias. Gracias, Sofía. De nada, hasta luego. Hasta luego. Bien.